Para que miren como son los buses aquí, todo es reordenadito. ¿Estás viendo la cámara? Sí, ya hice. Aquí estoy yo. Y vamos a... ¿Se hubo más allá en el lugar? En las calles todo es tan bonito. Ojalá puedas venir por acá. Espero que todos ustedes los quieran mucho. Miren, miren, un bus, un bus, un bus así deberíamos tener en Guatemala. Y está nublado pero está haciendo un poco de calor.